¡Pum! 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 Santiago Alberto Alberto. Gracias. Rodrigo Perez Estelo Nurul 17, Alburo Castillemente. Fernando Alberto. � www.pu.org. Fernando Aguirre Ribera Produjica Manelli Casares. Número 24. Luisulfo José Pablo Al todo mercado. 27. Emiliano Lugia Silva, número 27 Rodrigo Alejandro García Llega, número 43 Diego Martínez Gordel, número 45 José Álvaro Pérez Garriera, número 53 Emilio Gutiérrez Chavarriera, número 57 Ricardo David Romero Castilla, número 65 Emilio Gutiérrez, número 58 Emilio Gutiérrez, número 58 Perfecto Buenas tardes Felipe Joaquín Arriba, número 58 Buenas tardes Diego Juanán Rodríguez, número 74 Bueno, buenas tardes María Román Rodríguez, número 58 Buenas tardes Luis Marcillano Franco Vargas, número 77 Diego Miguel Camacho, número 88 Buenas tardes Sergio Hernán Rodríguez, número 68 Buenas tardes, Santiago y Ignacio Padilla. Gracias. Otra vez, en línea, rápido, otra vez en línea, otro balón, otro balón. ¡Listos, todos listos! Otra, 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 otra. ¡Esos centros, esos centros! Seguro, güey, seguro, seguro. Aprieta, aprieta, aprieta. Dale, 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 dale. ¡Listos, todos listos! Otra vez, el centro. ¡Una más, una más, una más, una más! ¡Listo, el balón, el balón, el balón! ¡Balón! ¡Centro, el centro! ¡Listos, todos listos! ¡Estoy listo, coach! ¡Woooh! ¡Estáqueles! 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 ¡Cerrados! ¡En los rebelde wins! ¡En curso a derecha y en curso a izquierda! ¡Ok! ¡No tea a Fernando! ¡Cresamos, señores, venga! ¡Escala los ojos! Señor, denle al fuerza para jugar ese pueblo Toda nuestra fortaleza No dejes de mirarnos Para que nunca digamos o damos Algo que no podemos ver Si yo me dio Dios Tú no me olvides De mi dinero Si yo me envío de ti 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 Siéntelo, siéntelo cabrón tienes metas, cúmplelas no castigos tontos, metidos en el juego todo el pinche tiempo cuatro cuartos de perfección cabrón como lo hiciste en la semana pasada ok, chíjale vámonos arriba 3, 2, 1 y que agarras balones para que los cafecanos para que nunca digamos o hagamos para que nunca llegamos o hagamos la noche te pones la noche te pones Señor, 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 señor de ti, señor, señor. Señor, señor, señor. En el final, nosotros somos quienes son quienes somos quienes para este deporte. Por su amor, por su amor, por su amor. Y nosotros, nosotros somos el imperio. ¡Uno! ¡Uno! Ok. Sí. Un cuarto a la vez Un juego a la vez Hemos trabajado muy duro Hemos trabajado muy duro Y nos estamos en el local que nos estamos en el carácter Venimos, seguimos en la lucha Retiradme ese cartón Ahora ustedes tienen que venir A tirarme el cartón a sus carreras Porque no la deben El día de hoy Yo no tengo solamente a los ninches Es un chivo de guerreros Tengo gente que no se rinde No me importa si te tienes que arrastrar Pero sigues adelante, ¿te quedó claro? Vamos a salir como lo que somos Un equipo, una familia ¿Quién está conmigo? ¡Yo! ¡Vámonos! 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 ¡Duro, duro equipo duro! ¡Duro, duro, duro equipo duro! ¡Y más duro! A punto de comenzar este encuentro, Leones-Cuernavaca versus Linces-Cuernavaca. Tenemos de capitán el número 7, 6, 8 y 77 del equipo de Leones. En este primer juego de la temporada. ¡Duro, duro equipo duro! ¡Duro, duro equipo duro! ¡Duro, duro equipo duro! ¡Losまたñas! ¡Losまたñas que ganan aquí! ¡Los aまたñas que ganan aquí! ¡Los destinos nuestra despensa! ¡Mauraki este primero! ¡No te gusten! ¡No te gusten! A punto de iniciar este encuentro Este primer partido de la temporada El equipo que recibe es el equipo visitante ¡Vámonos! Comence el partido La toma el número 81 El equipo del Linces Me parece que es en la yarda 25 Entre el equipo del Linces Para la primera jugada de este encuentro Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Coreback número 18 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luchamos! Ya hay un pañuelo en la primera jugada No logra avanzar mucho Pero vamos a ver qué dicen los oficiales Parece que sí mismo Español lo coincide Sí, es en contra del Linces Y pasará Porque Leones no los dejará Y lo van, y lo van, y lo van a repetir Y lo van, y lo van, y lo van a repetir ¡Espensiva! ¡Espensiva! Sacaron, me parece Al tackle Al garra Al garra Al garra derecho Entra el garra del 79 Va por una carrera por el centro Con el foreback, me parece Y Sigue siendo primera Tiene un avance de un Unas cinco yardas Vendrá Segundo por fin Segundo down Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Se la dan al corredor Entra por el centro Y parece que Logra tener el primero y diez Tiene el primero y diez ¡Muevan las cadenas! ¡Espensiva! Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Tenemos una formación Trips del lado derecho Correback esperando Indicaciones del coach Corredor con número veintitrés Se la pichan al corredor Intenta escaparse De algunos tacleos Ya Vueltan Los pañuelos Y es un castigo Ofensivo Ofensivo Van para atrás Se repite la primera oportunidad Ahora parece que es Primera y veinte por avanzar Más o menos ¡Sale! Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada El pase es completo Pero es detenido por los defensivos Al momento de capturar Al momento de capturar Al godoide Vendrá segundo down Tenemos tres receptores Del lado derecho El veintitrés También la hace De corredor Se pone del lado derecho Entra en una carrera Por el centro Con el corredor Número veintidós Parece que tiene un avance De unas dos yardas Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Dos receptores del lado izquierdo Dos del lado derecho Tercera y once yardas Por avanzar Lanza el pase Y es completo Con el número veintidós Sigue moviendo las piernas Pero parece que está bien suelto Un balón suelto Pero aún así creo que La recupera La tiene La sigue teniendo El efecto del INSE A ver que es balón suelto A ver Esperemos a ver Qué indican los oficiales Vamos chavos Vamos chavos Vamos chavos Vamos chavos Vamos chavos Se quedan En la yarda veinticinco Viva tribuna ruido Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Rift del lado derecho Sacan la jugada Es una carrera Por el centro Pero los defensivos Entran al momento No permiten mucho avance Vendrá segundo down Segunda y Parece que nueve yardas Por avanzar Entran los defensivos Lanza el pase Y es completo Parece que touchdown Alguien cachimbo Parece que es Después de capturar La pelota Touchdown De linches Y en el punto extra Y es Bueno Abren el marcador Linches Cuernavaca Marcador actual Siete puntos Linches Cuernavaca Cero puntos Leones Cuernavaca Van a patear Desde la yarda Quince Vamos chavos Vamos chavos Para la veintidós No pongo a la final Los otros primeros Vamos chavos No pasa nada No chavos 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 El jugador Que va a patear Tiene el número Veintisiete Que tiene el número Oseenta y ocho Ya pasa la cuarenta Se queda cerca De esa zona Una muy buena Posición De campo Para la primera jugada De Leones Entra la ofensiva Entra la ofensiva De Leones Para intentar Igualar el marcador Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Desde la yarda Cuarenta y cinco Movimiento Movimiento del número Ochenta y uno La hace personal El coreback Número siete Entra segundo Segunda y cinco Por avanzar Hay un tiempo fuera Pedido por el equipo De Leones Segunda oportunidad Y cinco yardos Por avanzar Tenemos dos receptores Desde el lado derecho Un jugador Jugador número ochenta y ocho De corredor Pero entra fuerte El defensivo Número cuarenta y siete Parece que no permite Mucho avance Vendrá Segundo down Segundo día Es por avanzar Misma formación Ahora el Cerrado del lado izquierdo Lanza pase Nos queda muy alto Y no Queda a completarlo Y no queda a tercero Venga Tercero y las mismas diez yardas Por avanzar Tenemos tres receptores Del lado derecho Y un cerrado Una mala Mal centro De igual manera Será cuarta oportunidad Largo por avanzar Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Una patada Corta Ya tocó la bala Parece que lo recuperó Leones Sigue teniendo la posición Leones Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Sacan la jugada Con su corredor Un muy buen avance Parece que se queda Casi a Una yarda De tener el primero Segunda y una yarda Por avanzar Estamos en la yarda Veinte Dos receptores Del lado derecho Sacan la jugada Y el Se le queda alto Vendrá tercera Tercera Y solo una yarda Por avanzar Tenemos trips Del lado derecho Y un receptor Un cerrado También del mismo lado El paso es completo Y tienen el primero Y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dos receptores Desde el lado izquierdo Se la dan al corredor Y entran los defensivos Y no permiten Ningún avance Vendrá segundo down ¡Vamos Marilín! Misma formación Segunda y once yardas Por avanzar Rola el coreback Lance el pase Y es Incompleto Sale del terreno de juego Vendrá tercer down ¡Vamos! 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 Con esta jugada Damos inicio Al segundo cuarto ¡Vamos! 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 Chávez le une el Puernavaca. En el intento del gol de campo. La pasada es buena. Empate el marcador. El marcador actual. 7 puntos Leones-Puernavaca. 7 puntos Linces-Puernavaca. El marcador Play Pro. Sacan la patada. Una patada corta. Se quedan en la yarda 35. Contra el equipo de Linces-Puernavaca. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Sale la jugada con su corredor por el centro. Rompe las sacleadas. Y tiene el primero y 10. La carrera del número 22. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Entra la defensiva. Está aquí atrás de la línea de golpeo. Gran trabajo del número 77. Y el número 22. Número 77. Me parece que se llama Franco. Y el 22. Nombre 8. Segundo. Segunda oportunidad. Y 15 yardas por avanzar. Dos receptores del lado izquierdo. Dos receptores del lado derecho. Lanza el pase. Y es completo con el 88. Pero llega el defensivo a taclar. Y no permite más yardas. Venga, tercera. Tercera y 11 yardas. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Ya se encuentra. Felice. Se repite tercer down. Hay formación de trips del lado derecho. Un cerrado del lado izquierdo. Sacan la jugada. Lanza el pase. Va el número 81. Le quedó un poco agotado. También tenía el defensivo pegado. Vendrá cuarto down. Cuarto down. Entran los equipos especiales. Cuarto y largo por avanzar. Y entran en la yarda 15. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Es una carrera por el centro. Y parece que tiene el primer en 10. Gran carrera del número 24. Y a la línea ofensiva que abrió el hueco. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Salve chavos. Salve chavos. Salve en el hueco de nuevo. La jugada ahora. La hace personal el coreback. Tiene muy buena posición de campo. Muy buen avance. Cerca de unas 7. 7 o 8 yardas. Mita segundo down. Salve chavos. Salve chavos. Vamos. Hasta todos. Leones. Hasta todos. Segundo y tres yardas por avanzar. Sale la jugada. Se la gana su corredor. Se vuelve a abrir el hueco. Y tiene el primer en 10. Nueva las cadenas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Misma formación. Ahora el corredor del lado izquierdo. Entra el defensivo. Se le intenta quitar el coreback. Entra con hambre. Y lo saquea atrás de la línea de golpeo. Número 53. Número 53. Y el tres me parece que son los que hacen la tacleada. Segunda y largo por avanzar. Segundo down. Y son ahora cerca de 20 yardas por avanzar. Dos dobles del lado derecho. Encerrado. De lado. De los mismos lados. Pases completo. Tienen muy buen avance. Se da tercer dago. Buen avance de la jugada pasada. Recuperaron. Buenas yardas. Ahora es tercera. Y diez yardas por avanzar. Tenemos cuatro receptores del lado derecho. Uno del lado izquierdo. Sale la jugada. Lanza el pase. Tiene al hombre. Y... Parece que es pase completo. Tiene el primer y diez. Primera y gol. Sacan la jugada. Entran por el centro y... Tienen un muy buen avance. Acaban de pedir un tiempo fuera. Parece que es el segundo tiempo fuera de... Luego no es Cuernavaca. El equipo local. Segunda y cinco por avanzar. Sacan la jugada. Lanza el pase. Y es... Incompleto. En la tercera dago. Parece que hay un pañuelo... Y un castigo. Vamos a ver... Vamos a ver... Que indican los oficiales. Y parece que fue en contra... de Leones Cuernavaca. Se va a repetir Segunda y gol Ahora es segunda y 10 por avanzar Tenemos cuatro receptores Del lado derecho, uno del lado izquierdo Lanza el pase y es un compromiso Vendrá el tercero y gol Misma formación Tercer down, tercer y gol El pase completo con el número 4 Sigue el desbloqueo y es top down Top down, Leones, Cuernavaca Se ponen arriba en el marcador Van a intentar Hacer el jugado de dos puntos Ya indicó el oficial Que parece que le restan Dos minutos al juego Lanza el pase y es ¡Bien! 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 Y marcador actual es 15 puntos para el equipo local Leones, Cuernavaca 7 puntos Linces Aquí en el número 81 Ya pasa Parece que llega A la yarda 47 A la yarda 37 Me parece Entrará el equipo de Linces Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Sacan la jugada Con su corredor por el centro Un avance Me parece que son unas 4 o 5 yardas Tendrá segundo lado Segunda y 6 yardas por avanzar Salen la jugada Se la dan a su corredor Y es cateado por el 99 Que no permite avanzar más yardas ¡Bien! 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 Tiene la 뜨bra ¡R Men! ¡Bien! ¡Bien! Estar da once Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho ¡Sacan la jugada! Lanza pase al número 23 ¡S51! ¡Completo! Tendrá el balón en sus manos y se le fue Tendrá cuarto dago Cuarta oportunidad, parece que entran los equipos especiales Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Cuatro receptores del lado derecho Tres receptores y un cerrado Lanzan pase, el número 82 Pero el pase sale fuera del terreno del juego, vendrá segundo dago Sacan la jugada Palón suelto Parece que lo recupera Linces Gran trabajo de la defensiva de Linces Que recupera Mielo Boide Lanzan pase el número 81 Sigue moviendo las piernas También balón suelto Gran trabajo de la defensiva La recupera Léonis Tuennavaca Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Lanzan pase el número 11 Pero queda muy alto Venga, segundo dado Segunda oportunidad, unas 10 yardas Ahora la hace personal, número 7 Tiene el primero y 10 Hay un pañuelo en el terreno de juego Primero y 10 Primero y 10 Con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Marcador actual 15 puntos Leones Cuernavaca 7 puntos Linces Todo listo para iniciar este tercer cuarto 5 y 6 Marcador actual 15 puntos Leones Cuernavaca 7 puntos Linces ¿Viste que el coach le arrapó? El que venía de... El que... ¡Lonro! 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 ¡Los, lunes y tato! ¡Los de Leones! ¡Los, lunes y tato! ¡Los de Leones! ¡Los, lunes y tato! ¡Los de Leones! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar entre el equipo de Leones para esta primera jugada del tercer cuarto. Tenemos dos receptores del lado derecho. La termina siendo personal el coreback, pero ya están los defensivos ahí. Los taclean, me parece que atrás de la línea de golpeo vendrá segundo down. Segundo down, las mismas 10 yardas por avanzar. Tenemos trips del lado derecho. ¡Los de Leones! ¡Los de Leones! ¡Los de Leones! Sale la jugada, Lanza y el Paz al número 88. ¡Sigue los bloqueos! ¡Si tiene el primer 10! ¡Muevan las cadenas! ¡Gran desbloqueos! ¡Gran desbloqueos! ¡Gran desbloqueos! Y el número 88 que supo seguir los bloqueos. Primera y 10 para Leones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Sale la jugada con el torredor número 24. Sigue moviendo las piernas. Este que vuelve a tener... ¡Tiene el primero y 10! ¡Muevan las cadenas! ¡Gran hueco que abre en el lado derecho! Me parece que es el número 65. Y el número 63 que logran abrir ese hueco. ¡Primera y 10! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Tiene presión el coreback. ¡Lanza el pase completo con el número 11! ¡Sigue moviendo las piernas! ¡Sigue moviendo las piernas y 10! Y hay un pañuelo en el terreno de juego. ¡Sigue moviendo la mexicana otra vez! ¡Ya está estuvo mejor! Se queda muy cerca de tener el... ¿Quién es el touch? De tener el touch down. Nos parece que hay un pañuelo. Esperemos a ver qué indican los oficiales. Y es en contra de Leones. ¡En otro periodo! ¡Que lo tengan a ver! ¡Balones! ¡Haciendo! ¡Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar! ¡Cuatro receptores del lado derecho! Inician desde... Cerca de la yarda... 25. ¡Lance el pase! Es incompleto... Pero hay un cachillo... ¡Ais completo! En este pase completo. ¡No manches! Pero hay un holding... ¡No lo cachó! Defensivo... Primera y gol para el Leones, Cuernavaca. Dos receptores del lado izquierdo. Sacan la jugada con el corredor número 24, siguen moviendo las piernas y llegan a la zona de anotación. Touchdown de Leones, Cuernavaca. Se abrió de nuevo el hueco, el mismo lado. Gran jugada ofensiva. Touchdown. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Castigos de Leones. Castigos de Leones. Se va a repetir el intento de convergión. Pero ¿por qué se pone la línea allá? Es una jugada especial. Lanza el pase y es completo. La conversión es buena. Tiene la patada de Kikov. El marcador actual es 23 puntos. Leones, Cuernavaca. Siete puntos. Linces. ¡Vamos con el balón! ¡Vamos con el balón! ¡Vamos con el balón! ¡Vamos con el balón! ¡Qué buena patada! Aquí en el número 81. ¡Vamos con el balón! ¡Que sigue los bloqueos! ¡Pero hasta ahí dijo el defendido número 6! Aún así tiene muy buena posición de campo. Cerca de la garra 40. Cruz del lado derecho. Se la dan al corredor número 22. ¡Vamos con el balón! Un par de yardas vendrá segundo down. Hay un castigo en el terreno de juego. Parece que es en contra del equipo visitante. Primera, se repite la primera oportunidad. Ahora es primera y largo, primera y quince. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Se dan la jugada. Lance el pase y es... Completo el pase, pero llega el defensivo al momento al tacleo. No permite más avance. Vendrá segundo down. Segundo y largo por avanzar. Trips del lado izquierdo. Sale la jugada con el corredor. No va a haber más avance. No va a haber más avance. Vendrá tercer down. Parece que el avance fue de unas... Cuatro... Cuatro yardas, me parece. Vendrá tercera oportunidad. Cuatro yardas por avanzar. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. ¡Vendrá tercera oportunidad! ¡Vendrá tercera oportunidad! unidad. Entran los equipos especiales, cuarta oportunidad, el centro un poco alto, la termina siendo personal el número 38, ya están los defensivos. ¿A dónde vas? Cuidado que no se lleve el dinero. Tiene el balón la ofensiva Leone, en la yarda 45, inician. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡No le compres a Luciano! ¡Lanza el pase y es completo con el número 4! Tiene el primero y es y mucho más. Sigue moviendo las piernas. Parece que también tiraron al oficial. Pues, primer gol. Se queda muy cerca de tener la anotación. ¡Primera y gol para Leone! En este momento están atendiendo al oficial que parece que la taclearon en la jugada pasada. Esperemos que se encuentre bien Parece que se encuentra bien Todo listo para seguir con este encuentro Primera y gol Muy cerca de estar en la anotación Tener la anotación Saca la jugada y es Touchdown Vuelven a anotar Viene el intento de punto extra Punto extra es Bueno Marcador actual Leones 30 puntos Linces 7 Saca que naleo Saca que naleo Saca que naleito Siéntate 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 A todo el número 81 Siguen los huecos Hasta crean La yarda 40 Contraer la ofensiva del Linces Con esta jugada vamos a dar inicio al último cuarto El cuarto cuarto Leones lleva en este partido La ventaja muy amplia Primera oportunidad 10 yardas por avanzar 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Saca la jugada Entra el Número 22 Jugada sale por el centro Tiene un avance De unas 5 yardas Entra segundo Segundo y cinco por avanzar Trips del lado derecho Sale la jugada Con el corredor Tiene el primero y diez Juega las cadenas Recibió una Chaqueada No permitió avanzar Las yardas Pero una si tiene En el primero y diez Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Con el corredor Número 22 Tiene un avance De unas 5 yardas Segundo dado Segundo y cinco por avanzar Trips del lado izquierdo Saca la jugada Entre el número 22 Y lo tajea Pero el corredor No se deja Aún así logró avanzar Una yarda Es la tercera La tercera y tres yardas Por avanzar Saca la jugada Pero se encuentra Con el muro De defensivos Aún así logra avanzar Media yarda Parece que Una media yarda La que logra avanzar Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y cerca de dos yardas Por avanzar Sacan la jugada Lanza el paso Por poco es interceptado Por poco es interceptado Por el número 99 Aún así Tiene la posición Leones Cuerna vaca Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Y entran Los defensivos Y taclan atrás De la línea De golpeo Gran jugada De número 75 Segunda oportunidad Segunda oportunidad De un mascar Trece yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Saca la jugada Con el número 27 Sigue moviendo Las piernas Muy buen avance De la ofensiva Se quedan cerca De tener el primero y diez Tercer down Tercer oportunidad Solo una yarda Para tener el primero y diez Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Se la dan al número 27 Le queda muy alta Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Una yarda por avanzar Tenemos tres receptores Del lado izquierdo El número 24 Que es corredor Se pone también Como receptor Se la dan al número 4 Tienen el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar La termina siendo personal El coreback Tiene el primero y diez Y muchas más yardas Gran jugada Que sorprendió A los defensivos Llegan hasta la yarda 25 Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Segunda oportunidad Y siete yardas Por avanzar Tenemos cuatro receptores Del lado derecho Lanza el pase Es completo Con el número 11 Mueve las piernas Y parece que Y se queda cerca De tener el primero Y diez es tercera Y solo una yarda Por avanzar Tercera oportunidad Tercera oportunidad Una yarda por avanzar Se la da al corredor Que se abre el hueco Y tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera y gol Saca la jugada Rolla el coreback Por el lado izquierdo El pase queda Muy alto Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda y gol La jugada parece que la termina Siendo personal el coreback Tercer down Tercer y gol Sacan la jugada Parece que va a ser personal el coreback Tiene el touchdown Vuelven a anotar Leones Cuernavacas Touchdown de Leones Van a intentar hacer la conversión De dos puntos El es completo El marcador actual 38 puntos Leones Cuernavaca 7 puntos Vinces Marcador Play Pro Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles de lado derecho Un cerrado de lado izquierdo Se la dan al corredor Va por el centro Cierran los huecos El número 88 Lo taclea Le da un abrazo Y lo carga Segundo down Segunda y nueve por avanzar Dobles de lado izquierdo Dobles de lado izquierdo Saca la jugada Lanza el pase al corredor Número 22 Y parece que se queda cerca De tener el primero y diez No tiene el primero y diez Nueva las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Tric del lado derecho Un receptor de lado izquierdo Se la dan al corredor 22 pero entra el número cero Taclea atrás de la línea De golfeo Gran jugada defensiva Que supo leerla Jalel me parece Segundo y quince yardas por avanzar Dobles de lado izquierdo Dobles de lado derecho Saca la jugada Lanza el pase Y es interceptado Con el número 81 Se va a ir a la izquierda Tiene moviendo las piernas No tiene nadie Con lo taclea Y es top down Pelones Gran jugada defensiva ¡Sí! 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 Viene el intento del punto extra Y es malo El marcador actual 44 puntos Leones Cuernavaca 7 puntos Y es malo ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Los oficiales indican que le restan 2 minutos a este juego Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Van por una carrera por el centro Avanzaron un par de yardas, vendrá segundo down Trips del lado derecho, segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar Se la dan al corredor, va por el centro Se abre el hueco y parece que tiene el primero y 10 ¡Muevan las cadenas! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Así que tienen el primero y 10, ¡Muevan las cadenas! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho ¡Vamos! 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 Entra el defensivo, que esté atrás de la línea de golpeo Pero parece que hay un castigo Va a ser, no sé si va a ser defensivo Por el... Va a ser defensivo, parece que lo agarró del casco Abarrado de la máscara El defensivo Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Después del castigo Inician en la yarda 30 Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada La hace personal el coreback Se encuentran los defensivos Parece que avanza nada más que una yarda Con esta jugada termina este encuentro El marcador Es de 44 puntos Leones Cuernavaca 7 puntos linces El equipo local Arrasando en su primer encuentro ¡¿Bien, Bikíbo?! ¡Bikíbo! ¡¿Tenís en mi�? ¡¿A 5, 0, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1! ¡Gracias! ¡Gracias!